Quererse a uno mismo significa darse la oportunidad, darse la oportunidad de descubrir el gran potencial y la grandeza que llevamos dentro. Hay que aprender a quererse a uno mismo. Este ingrediente fundamental para poder amar a otra persona es amarnos a nosotros mismos tal como somos. Nadie puede dar lo que no tiene, así que si alguien no es capaz de quererse a sí mismo, no podrá amar verdaderamente a los demás. El mejor consejo sobre esto nos los ha dado Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dice a los discípulos, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Esta respuesta sobre la cual los discípulos escuchan, primeramente es la más importante. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, el segundo mandamiento más importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía Jesucristo advierte, no existe otro mandamiento mayor que estos. Por eso, San Pablo recuerda que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Pero qué significa esto de quererse a uno mismo? Quererse a uno mismo significa darse la oportunidad de descubrir ese potencial que llevamos todos dentro. Quererse a uno mismo significa también ser honestos, comprometernos con nuestra vida. Significa tener en cuenta nuestras necesidades y respetarnos, aceptarnos, querernos por ser como somos. Quererse a uno mismo significa dejar de juzgarnos y de criticarnos, de compararnos con los demás, dejar de exigirnos ser diferentes de quienes realmente somos, romper con esa idea aprendida de que tenemos que ser diferentes o alcanzar alguna meta específica para valer para los demás. Aprender a quererse a uno mismo nos lleva a esa parte importante de nosotros que solo nosotros podemos conocer que está dentro. Reflexionar, guardar silencio, amarse. Quererse a uno mismo significa atreverse a ser tal cual eres, siempre y cuando nunca, nunca lastimemos a los demás. Abrazar nuestra realidad, aunque a veces no nos guste. Debemos aceptar, por ejemplo, el color de nuestro cabello, la forma de nuestra nariz, el color de nuestra piel, pero también debemos amar aquellas cosas que no necesariamente son físicas. Por ejemplo, las habilidades que tenemos en la vida diaria. Quizá no somos buenos para la lectura, pero podemos ser buenos para las manualidades. Quizá tenemos habilidades matemáticas. Quizá queremos tener capacidad para poder pintar hermosos cuadros, pero no tengamos esta habilidad. Entonces simplemente hay que descubrir cuál es la habilidad que está en nosotros para así sacar provecho, aceptarla y amarla. Buscar nuestro bienestar no es totalmente un egoísmo. Es más bien encontrarnos a nosotros mismos para poder ser capaces de proporcionar bienestar a las otras personas. Las personas que se odian a sí mismas suelen ser muy agresivas con los demás y descargan en otras personas su frustración. Por eso es importante elegir relacionarnos con personas que sean positivas para que transmitan en nosotros también ese positivismo. Tener relaciones saludables que permite que encontremos realmente una verdad en nosotros mismos y no personas que pretendan cambiarnos y que nos torturen para que seamos una persona diferente. Madurar de acuerdo con nuestro propio proceso. Caminar con nuestro propio ritmo. Otra manera importante de aprender a amarnos es perder el miedo a perder. Entonces comienza nuestro crecimiento como personas autónomas. Ya no temo equivocarme. Amarme es conocerme. No se puede amar lo que se desconoce. Poner conciencia en este olvido que hemos hecho de nosotros es rescatarnos para la vida. Amarse es también escucharse. Aprender a amarse es ser responsable de la propia vida sin echar a perder los bienes que se nos han dado, aprovechando todo en cada momento. Amarse es vivir presentes y conscientes, no evadiendo la realidad, sino enfrentando tanto las dificultades como las oportunidades que se nos presentan para sacar lo mejor de nosotros mismos. Estamos en este mundo para ser nosotros, pero también para dar a los demás, para crecer liberados de nuestros condicionamientos, de nuestros complejos, encontrar nuestro propio sentido y alcanzar la realización en todo nuestro potencial humano. Y para ello tenemos que escuchar este hermoso consejo de Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? Nos ha amado hasta el extremo, con su ejemplo, con su generosidad, su servicio, con su vida. Amar al otro es amar verdaderamente a Dios. En el libro El Amor, de la esencia del Evangelio, nos dice que no podemos amar verdaderamente a Dios si no amamos a nuestros compañeros de viaje en este trayecto mortal. Del mismo modo no podemos amar completamente a nuestro prójimo si no amamos a Dios, el Padre de todos nosotros. Somos hijos de nuestro Padre Celestial, engendrados en espíritu y como tales, somos hermanos y hermanas. Si tenemos presente esta verdad, el amar a todos los hijos de Dios se hará más fácil. De esta manera, desarrollamos la caridad y nuestras relaciones mejorarán, nos ayudarán a servir de buena voluntad, nos capacitará para la vida eterna. La caridad es un don espiritual por el cual podemos orar, vivir. Se otorga a todos los que son verdaderos discípulos de Jesucristo. Él es el camino excelente. San Pablo nos ayuda a decir que debemos ser amables, pacientes, humildes, dóciles, llenos de esperanza y generosos. En su carta a los corintios, la vida es el laboratorio perfecto para desarrollar la caridad, para aprender a amarnos a nosotros mismos. Jesucristo, el mejor pedagogo que podamos tener, nos ayuda también con su gracia. Todos somos imperfectos, pero todos deseamos que se nos trate con amabilidad a pesar de nuestros defectos. Empieza practicando en ti mismo este amor y verás como todo mejora a tu alrededor. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!